¡Muy buenas a todos asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos del credo! Estoy aquí con vosotros, con Aonastas Ingrid3, como es evidente, por esta introducción tan sumamente freaky. Os voy a explicar hoy un poquito cómo funciona el comercio. Veo que en muchos comentarios de YouTube hay mucha gente que se sorprende del dinero que puedo tener acumulado, o que mucha gente me comenta, oye Sergio, ¿cómo utilizo las caravanas? Oye, Sergio, ¿qué hago si me las atacan? Bueno, pues todas esas preguntas se las voy a intentar resolver con este vídeo que vamos a hacer ahora. Y voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Aún no he terminado mi partida al 100%, como me gustaría, pero vamos a ir haciendo vídeos poco a poco, para que luego tengamos una mega guía en la que podamos prácticamente descifrar cada rincón del juego. Y bueno, pues se podría decir que vamos a hacer ahora mismo una guía del comercio. Vale, lo primero que debemos de saber es que el comercio lo podemos gestionar o bien desde nuestra hacienda, ¿vale? O bien desde estas tiendas. Las tiendas, o como las llaman aquí, los colmados, que bueno, comercios, tienen este simbolito, ¿vale? Hay tres por ubicación. Eso es un vídeo que lo tenéis, que consiste en vender en los nueve comercios distintos, ¿vale? Bueno, pues podéis visitarle si todavía aún no le conocéis ese logro o trofeo, en el caso de Playstation. Bueno, pues vamos a acercarnos a la hacienda. Realmente lo podemos hacer en cualquier lado, ¿vale? Lo único que necesitamos es el libro de cuentas. El libro de cuentas lo encontraremos por primera vez en el capítulo 5. Muchos estáis diciendo, Sergio, te enrollas un huevo. Vale, ya estamos en las mismas de siempre. Hay gente que no sabe jugar o que no han jugado a ninguna Assassin's Creed. Juega a Luno y ya no ha vuelto a jugar a ninguno más. Y siempre viene bien explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Al igual que hay también peques que les molan. Les mola, les mola. Pese a que sean jugadores de 18 años, pues ellos, sus papás los dejan jugar. Pues mira, estupendo, ¿vale? Y pues hay que explicarlo un poquito mejor, ¿vale? El libro de cuentas lo tenemos aquí, ¿vale? Como he dicho, a partir de la secuencia 5 más o menos ya nos toparemos con él. Y podremos proceder a ganar dinero, ¿vale? Hay dos formas de ganar dinero, ¿vale? En esta guía del comercio que vamos a hacer y de cómo ganar dinero, ¿no? Que es lo que realmente queremos para poder, pues bueno, seguir avanzando en el juego. Porque quieras que no, el dinero nos ayuda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si reclutamos a los asesinos, que es otro vídeo que también ya tenéis subido, la guía de los asesinos. Estos también nos pueden hacer ganar dinero, ¿vale? Entonces es muy importante que echéis un vistazo a la guía de los asesinos que tenéis ya colgada en mi canal. Importante porque, bueno, si no es en mi canal y no sabéis cómo acceder arriba, siempre os pongo Assassin's Creed 3 o Assassin's Creed Rebellion. Pulséis en Assassin's Creed 3 y os saldrá toda la lista de vídeos subiendo. Y ahí tenéis la de los asesinos donde explico también cómo se gana dinero con los asesinos. El caso es que vamos a explicar ahora, en este vídeo, cómo ganar dinero, pero con las caravanas, ¿vale? Como veis, al meteros en el libro de cuentas, pulsando B en el caso de Xbox y Círculo en el caso de Playstation, tenemos varias pestañas, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es pulsar el stick hacia la derecha, ¿vale? Iros a comercio. En comercio, ¿veis que tenéis varias caravanas? Bueno, pues lo primero, deciros. Las caravanas, cuando nos las dan por primera vez, prácticamente todo el mundo comete el mismo error, ¿vale? Mandamos la caravana y a todos nos pasa lo mismo, que nos la roban, nos la atacan, perdón, y se nos queda ya tapú. ¿La podemos rescatar? Sí, la podemos rescatar. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un límite determinado para rescatarla. Y aquí, alejando, ¿vale? El mapa, hacia atrás, con el zoom, con los guillos, nos saldría un escudito, ¿vale? Este escudito, si os fijáis en leyenda, si le pulsáis al LB, en el caso de Xbox, en el caso de Play sería L1, veis que a la izquierda, la cuarta de inicio de recuerdo, será defender caravana, ¿vale? Pues os saldrá ese simbolismo, lo que tenéis que hacer es ir corriendo a esa zona y defender vuestra caravana para que no os la destruyan y no se quede, pues bueno, con esa espita, que muchos os estáis quejando de que, pues claro, que os la han jodido y que no podéis hacer nada, pues lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Entonces, para evitar eso, tenemos que estar un poco atentos del menú. Cierto que hay un problema, que hay mucha información en el juego y a veces pues no te das ni cuenta de que han atacado tu caravana. Te lo pone tan rápido que no te das ni cuenta, ¿vale? Bueno, pues eso es un aspecto que tenéis que tener en cuenta. La que tenemos atacada, pues nada, lo único que tendríamos que hacer sería volver a crear una caravana. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para crear una caravana? Pues en desarrollo, una vez ya tenemos las opciones del libro de cuentas, nos metemos en desarrollo y diréis, bueno, aquí Sergio yo no tengo nada para hacer. Sí, tienes que pulsar a la A o a la X en el caso de PlayStation, en planos. Y en planos, ¿vale? En la tercera opción, ¿vale? Donde pone objetos especiales, tendréis, bueno, yo tengo muchos objetos, ¿vale? Porque tengo todos mis artesanos al máximo nivel. Ahora lo voy a explicar lo de los artesanos, más adelante. Bueno, veis que aquí hay una caravana naval incluso. Y también tenemos las caravanas terrestres. Y además, además de las caravanas, tenemos luego la ampliación de la caravana terrestre y naval. De tal forma que amplían nuestros inventarios para que podamos mandar más objetos de los que queremos vender, ¿vale? Entonces, lo suyo es, pues, hacer la ampliación máxima de la caravana, ya sea la naval o la terrestre. Y muchos diréis, vale, Sergio, estupendo, pero ¿cómo subo la posibilidad de éxito de mi caravana para que no me la ataquen o de mi barco? Haciendo las misiones navales. Cuando hagáis las misiones navales, al igual que la caravana, cuando hagáis las misiones secundarias, las misiones primarias, todas las misiones que vayáis haciendo, todo eso va aumentando este porcentaje de éxito para que podáis hacer comercio sin ningún problema, ¿vale? Así que si tenéis el barco y no sabéis cómo conseguir un mejor éxito en el envío, lo que tenéis que hacer es las misiones navales. Lo vamos a ver ahora porque yo tengo casualmente todavía las misiones navales sin realizar. Entonces vais a ver que la posibilidad de éxito que me da es muy baja. Pero es por eso, porque me falta por hacer las misiones con los barcos, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo creado, con lo cual lo que tendríais que hacer es pinchar dentro y reunir los recursos que nos piden, ¿vale? Los artesanos, ¿cómo los aumentamos de nivel? Siguiendo las misiones de la hacienda. Estoy preparando una videoguía muy, muy, muy completa con todas las misiones de la hacienda, ¿vale? Y la explicaré de la misma forma que estoy explicando esto. Pero no obstante, adelanto, ¿cómo se sube el nivel de los artesanos? Ya que, por ejemplo, como habéis visto, en el barco nos pide nivel 2 y aumentarlo 3. ¿Cómo conseguimos ese nivel? Pues bueno, siguiendo la trama de la hacienda, ¿vale? Ahí se podría decir, yo considero que hay dos tramas, mi punto de vista personal. La trama principal del juego, ¿vale? Y la trama de la hacienda, que también no la descartéis porque tiene un final brutal, en serio. No la descartéis. Continuar hasta el final. Y así subiréis el nivel de vuestros personajes. Si no la sigues, no podrás aumentar el nivel de los personajes, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de la secuencia en la que te encuentres, tendrás más o menos misiones de la hacienda. Bueno, espero por ahora explicarme lo mejor posible porque es un poco confuso, ¿vale? Por eso estoy haciendo esta guía del comercio, ¿vale? Hemos creado la caravana, supongamos, ya sea naval o ya sea la terrestre, ¿vale? Nos vamos a gestión de caravana. Esta no podemos hacer nada porque ya nos la han atacado y ya se nos ha jodido. Hemos creado otra y la vamos a enviar. Bueno, pues pulsamos A, le damos A de nuevo, o X en el caso de Play. Y seleccionamos el producto que vamos a enviar. Bueno, como veis yo tengo muy pocas pieles aquí. Digo, bueno, pues estas pieles que tengo son una mierda. ¿Por qué? Porque por estas pieles que tengo me van a dar dos duros. Puf, voy a crear algo un poco más interesante. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo con pieles un poco curiosas, ¿vale? Vamos a reservar, ¿vale? En la primera pestaña de todas, la que tenemos a la izquierda, nos vamos a la opción que pone Cacería. Os estoy mostrando esta opción porque, bueno, es la más rápida, pero la piel de oso nos va a otorgar mucho dinero. Y la piel de ciervo también, ¿vale? Ahora os explico cómo son los comerciantes porque tenéis que tener también en cuenta el vídeo que os he dicho antes de dónde están las tiendas y las nueve diferentes tiendas que existen. Tres en la frontera, tres en Nueva York y tres en Boston, ¿vale? Pues hasta que no hemos desbloqueado esas tres, esas nueve, perdón, tiendas, no tendremos todos los comerciantes disponibles para poderles vender. Es bueno que tengáis a todos porque cada uno nos paga más dependiendo del artículo que le vendamos. Vale, habéis visto que hemos creado en Cacería pieles. Vamos a hacer otro invento. Vamos a crear, por ejemplo, otro objeto, pero lo vamos a crear a través de planos, ¿vale? En vez de hacerlo a través de reserva, lo hacemos a través de planos. Ya que también podemos vender objetos que creamos en planos, pero también podemos usarlos como comercio. Mucha gente piensa que solamente se puede comerciar con los objetos que creamos en reserva. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. ¿Veis? En artillería, vamos a... Bueno, como veis, el nivel de artesano, como es lógico, es muy alto. Pero tenéis que tener a nivel 3 y nivel 4, ¿vale? O sea, que tenéis que haber avanzado en la trama de la ciena, ¿vale? ¿Qué nos falta? Pedernal. Bueno, pues vamos a crear pedernal. Pedernal nos pide... Lo tenemos en materiales. Y es esto de aquí, ¿vale? Vamos a crear lo máximo que nos deje. Le damos al riega o al triángulo. ¿Qué nos falta? Si os falta un material, nos vamos de nuevo a reserva y lo volvemos a crear, ¿vale? Dependiendo, hay materiales que los tenemos que crear en reserva o en desarrollo, repito, ¿vale? Para que nadie se pierda. Como he dicho, que todo el mundo no se maneja igual y yo estoy seguro que a mucha gente le ayudará muchísimo el... La guía esta, ¿no? Que estoy haciendo y cómo lo estoy explicando, ¿no? Intento explicarlo lo mejor posible. Siento si a lo mejor a algunos nos gusta o no es de vuestro agrado, pero bueno, yo lo intento hacer lo mejor que puedo. Vale, bueno, pues he creado un poquito más de hierro, ¿vale? Para poder seguir desarrollando pedernal... Vale, pues ahora nos vamos a planos de nuevo y ahora sí nos vamos a la zona de suministro de guerra, ¿vale? Y vamos a crear artillería aquí, ya destajó. Bueno, ahora nos vuelve a pedir algo nuevo. Bueno, el problema del comercio, ¿vale? Decirlo, es que es un proceso, como estáis viendo, solamente ya por la explicación, un poco tedioso, ¿vale? O sea, hacer dinero es fácil si sabes cómo hacerlo y vas rápido. Cierto que yo ahora mismo, pues bueno, extiendo más despacio porque me estoy enrollando muchísimo en explicarlo, ¿vale? Bueno, como veis ahora, importante a partir de aquí porque mucha gente tiene las dudas de decir, bueno, ¿por qué no puedo crear todo lo que yo quiera? Evidentemente tienes un límite, ¿vale? Que es lo que nos ha pasado ahora, ¿vale? ¿Por qué yo ya no puedo crear hierro? Porque, bueno, pues tiene un límite de recuperación, como es lógico, no podemos crear a destajo elementos. Bueno, dado que no vamos a poder continuar creando más hierro, vamos a proceder al comercio, ¿vale? Como os he dicho, si os falta algún recurso y no os aparece el inventario, recordad que tenéis que darle un límite de tiempo para que se establezca. Si no tenéis algún elemento de los que os pide y ya sabéis que no lo habéis gastado, como ha pasado ahora, ¿no? Que le hemos gastado, sabemos que tenemos ese recurso, pero en vuestro caso os he metido en el inventario y veis que no lo tenéis, es porque tenéis que seguir buscando los objetos que os pidan. ¿Cómo se encuentran los objetos o cómo se van localizando los objetos? Pues bueno, los objetos se encuentran en cofres, haciendo misiones, haciendo misiones de la hacienda, aumentando el nivel de nuestros personajes. De nuestros personajes me refiero de los personajes que hay en la hacienda, ¿vale? Todo esto es un cúmulo de objetos que vamos a encontrar luego, cogiendo las páginas estas también. Todas estas misiones secundarias nos otorgan objetos que luego tendremos en el libro de cuentas para poder, pues bueno, manipular nuestra hacienda, nuestro gusto, crear todos los objetos, utilizar las caravanas, etc, etc, ¿vale? Bueno, vamos a proceder a vender para que veáis cómo es ya y qué cantidades nos dan aproximadas, ¿vale? Vale, como veis he seleccionado artillería, ¿veis que tenemos aquí un montón de comercios? Vale, pues estos comercios es lo que os decía, estos comercios nos los dan y los tenemos porque los hemos descubierto en el vídeo que os recomiendo que veáis, ¿vale? ¿Cuál es el que más pasta nos da? Pues aquí el calvete, nuestro amigo de dulce de esto, del nombre este, de élfico. Ridenar, madre mía, esto es el fico fijo. Bueno, pues nada, pues vamos seleccionando artillería, todo el rato, el mismo tío. Veis que por ejemplo por los anillos de oro, vamos a venderle anillos de oro, ¿vale? Pues los anillos de oro pasa lo mismo, ¿vale? También nos los paga bien, pues nada, pues le vendemos anillos de oro. Vamos a ver con las pieles, pues vamos a ver con las pieles. A ver qué tal nos paga la piel de oso. Pues piel de oso, ¿vale? La piel de oso lo bueno que tiene es que es más fácil y te paga mucho dinero, ¿vale? Entonces, si podéis usar piel de oso siempre es lo mejor. Lo que pasa es que como os he dicho antes, como requiere un determinado tiempo que podamos de nuevo volver a crear las pieles de oso, pues si quieres usar una misma caravana, pues evidentemente es más complejo. ¿Qué tenemos que decir aquí al respecto? Si seleccionamos varios comerciantes, ¿vale? O sea, varios objetos y se lo enviamos a comerciantes distintos, evidentemente el riesgo que estáis viendo, que es la segunda opción, debajo del tiempo del viaje, aumentará. Con lo cual tenéis que tener en cuenta que contra más comerciantes enviéis la caravana, más riesgo os vais a tener a la hora de, pues bueno, de enviar la caravana. Tenemos 10% solamente de riesgo. Eso quiere decir que es bueno. Si tuviéramos un 80% de riesgo, no la enviamos ni de coña. Yo os recomendaría que más de un 20%, no más de un 30%, no las enviéis. De hecho, yo prácticamente llevo haciendo comercio desde que tengo solamente un 10% y es lo ideal, ¿vale? Nada, landeamos y lo único que tenemos que hacer ahora es esperar, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo ahora con el barco. ¿Veis que tengo además seleccionado ya material aquí en el barco? ¿Y veis que pone riesgo 100%? ¿Por qué? Porque no he hecho ninguna misión ahora mismo de corso, ¿vale? O sea, ninguna misión naval. Entonces, por eso mi barco, pese a que me deje aquí meter un montón, bueno, aquí tengo además dos comerciantes seleccionados. ¿Veis que al quitarlo me ha bajado el riesgo? Pues eso es lo que os decía antes, ¿vale? Al quitarle, el comerciante me baja el riesgo. Y tengo tanto riesgo porque no he hecho las misiones navales. Entonces pasaría lo mismo en el caso de las misiones de la caravana terrestre. Nada más, este es el comercio. Espero haberme explicado. Tenéis simplemente que esperar a que cumpla ese requisito, esos 22 minutos, os dedicáis a jugar. Y cuando llegue el momento oportuno, pues tendréis vuestro dinero y habréis hecho dinero pues muy fácilmente. Bueno, amigos, esta ha sido la explicación del uso del comercio. Me he enrollado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los que me conocéis ya sabéis que soy así de pesado. Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Sé que por lo menos os habré aclarado algunas dudas. Por favor, escuchar el vídeo, ver el vídeo, porque luego me salen un montón de preguntas que a lo mejor ya las he dicho en el vídeo, ¿vale? Y es una pena que invierta pues un tiempo y que luego la gente pues no lo vea y por no verla prefiera preguntarme qué es más rápido, ¿vale? Yo respondo a todo el mundo cualquier pregunta en YouTube que es mucho más fácil para mí ya que centralizo todos los vídeos que tengo a lo mejor puestos en diferentes webs. Pero eso sí, por favor os pido que me hagáis preguntas que no hayan resuelto ya en el vídeo, ¿vale? Amigos, nada más, hasta el siguiente, espero haberlo explicado lo mejor posible, ¿vale? Nos vemos.